Nosotros gracias a Dios tenemos taxi, lo sabe todo el mundo. Ser profesor, en el caso mío de educación física. Doy unas charlas a empresas, a instituciones. Soy educador, así que podría trabajar perfectamente en un colegio. Juan Carlos Arguedas comenzó a rentabilizar su retiro en los banquillos, pero hace cinco años decidió que su paso por Carbelita, San Carlos y Ramonense no era rentable. Encontró nicho en el Ministerio de Educación como educador físico. De allí no lo mueve la más coqueta oferta de los equipos. Tienes aguinaldo, tenes bono escolar, tenes vacaciones. Y eso muchos entrenadores en algunos equipos de la primera edición no lo pueden tener. Su caso no es único. Costa Rica tiene 212 entrenadores con licencia A según el departamento de capacitaciones. Algunos dependen de dirigir, otros no tanto. Que lo diga Daniel Caza, su machete lo tiene fuera de casa. Aunque lo manejan terceros. Y somos una familia estable, tranquila. Que también no somos una familia que haya generado deudas ni nada. Entonces vivimos tranquilos. Para hablar de técnicos desempleados necesitamos más de dos minutos. Pero a grosso modo, Ronald González, Javier Delgado, Randall Chacón, Alexandre Guimaraes, Justin Campos, Manuel Gerardo Ureña y un Marvin Solano que debió ir a Nicaragua por una oportunidad. Licencia A significa que puede dirigir en primera división. Bueno, o sea, y hay 12 equipos en la primera. O sea, sobran 200 entrenadores que podrían dirigir. Súmele todos los extranjeros que aparecen. Pero en la liga menor se paga tan mal, tan mal. Por eso es que no van los técnicos a liga menor. La estabilidad en este país, en los clubes, se da en tres o cuatro. Los demás son banquillos muy inestables. Para este trabajo constatamos que técnicos de primera división han cobrado menos de 700 mil colones para asumir un banquillo esta temporada. ¿Poco para asumir el reto? Eso no alcanza ni para las pastillas para combatir la colitis y la gastritis que tenemos los técnicos. No es un precio para un entrenador de primera división. Yo por defensoría hacia ellos. Yo soy graduado de los primeros técnicos en el país con licencia A. Pero lógicamente que eso abarata los costos. Hay entrenadores que dependen solo de su salario. Cuando ese trabajo siga limitado, proliferarán los planes B. Porque como diría el gran combo de Puerto Rico.